Así es, televidentes de su canal CNCT Loro Producciones, continuamos en esta feria de Tuluán en su edición 64 y hasta ahora me acompaña el presidente Germán Marulanda para dar a conocer cuál es el balance de este primer día. Noche de Kraken, hubo presentación, se inauguró con la presencia del alcalde, hubo reconocimiento de varios empresarios, ¿cómo les fue? Bueno, muy buenos días, muy bien, gracias a Dios en este primer día. Una asistencia muy positiva, como tú lo dices, las personalidades que nos invitaron ayer en el acto inaugural y demás. Posteriormente el concierto de Kraken, una noche de rock, con un muy buen comportamiento, un muy buen balance. Eso nos alienta a seguir manteniendo estas programaciones para este tipo de, digamos, espectáculos para población joven. Entonces, muy bien y muy contentos por ese balance y las visitas de todas las personas al Coliseo de Ferias. Hay un atractivo para los televidentes que no se han acercado al Coliseo y es el pueblito artesanal, ese renovado pueblito artesanal. Sí, claro, es una infraestructura muy linda, nueva, completamente renovada. Recuperamos la memoria histórica del municipio y tienen que venir a verlo. La verdad es que cuando estamos en ese pueblito se siente ese ambiente mágico. Ampliamos de 40 a 80 el cupo o los stand de artesanos. Entonces vamos a tener una muestra artesanal muy, muy variada. ¿Por qué la gente debe venir a la Feria de Tuluá? Porque es la mejor de Colombia y porque va a encontrar 12 áreas de exposición. Tenemos DiverCity Viajero, una apuesta que hizo la Junta Directiva, obviamente con todo el apoyo del alcalde, que nos va a permitir que los niños puedan tener un juego de roles allí. Entonces, esta y mil razones para venir, para reencontrarse con los amigos y para disfrutar en familia. Resta en tres días y qué bueno que le hagamos la invitación a la comunidad del centro y norte del departamento del Valle del Cauja que nos había hasta ahora en CNC Teleuro Producciones para que venga y disfrute de la Feria de Tuluá. Claro, todos cordialmente invitados desde hoy sábado hasta el lunes. Vamos a tener diversas actividades, plantas ornamentales, feria quina graduada, feria ganadera. Vamos a tener baquería, vamos a tener conciertos en la carpa de Cocobongo y vamos a tener presentaciones artísticas en el pueblito artesanal. Entonces, todos están cordialmente invitados a la Feria de Tuluá. Gracias Germán por estar en CNC Noticias. No, gracias a ustedes siempre por todo el apoyo. Era la información que nos entrega hasta ahora Germán Marulanda en CNC Teleuro Producciones. En este informe especial desde el Coliseo de Ferias, Manuel Victoria Rojas.